Ante las numerosas noticias que informaban de una supuesta agresión por parte de David Bustamante al reportero del programa Caza Mariposas, Jordi Martín, el cantante ha querido emitir su propio comunicado aclarando su versión de los hechos. Según ha explicado David, el pasado domingo Martín empezó a perseguirle con el coche fotografiándole hasta el punto de invadir su carril y provocar que el vehículo del cantante tuviera que invadir el arcén. Tal y como asegura el comunicado, una vez fuera de los coches y ante las recriminaciones del artista, el paparazzi empezó a provocar a David con una serie de injurias, calumnias y amenazas de muerte tanto a él como a su familia. Esta situación provocó que ambos se enzarzaran en un forcejeo en el que según David, Jordi le cogió por las muñecas y le propinó un pisotón, provocando que Bustamante se defendiera usando brazos y piernas. Sin duda, una situación de lo más violenta por la que David ha interpuesto una denuncia por amenazas y lesiones en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad de Las Rozas, asegurando que cuenta con testigos que acreditan los hechos y el parte de lesiones pertinente.